bien hola amigos del facebook que tal como están mi nombre es juancito edwin y estoy aquí nuevamente para brindarles más acerca de scripts endemics lo que vamos a ver ahora es vamos a simular lo que es el espectro del audio no y vamos a probarlo con lo que es llamadas bueno esto ya lo saben declaramos variables aquí esto es para habilitar lo que es el random crear números aleatorios esto ya sabemos que vamos un documento x valores dobles grandes números a 1 a 2 declaramos x 1 como una entrada que va a ser este título de acá x este es un título llamadas telefónicas aquí se llama las telefónicas llamadas en vivo ya y no vivo y este es la simulación en el espectro y la foto la fotita no que se puede cambiar x vale x 1 y acá todo es un bucle entramos aquí mientras esto sea verdadero cargamos el estado de api a x a 1 tomamos los valores de el factor 1 o factor 2 del título 2 y vemos cuál es el mayor si el lado izquierdo o el lado derecho y el mayor lo asignamos a la variable valor y el mayor lo asignamos a la variable valor y u va a ser un número aleatorio de 0 a 10 esa va a ser u si u es 1 2 3 4 entonces voy a meterle su valor su valor ok para 1 2 3 4 para para estos valores de acá 3 4 ahora está así no miren pero si yo lo pongo digamos 3 se va a achicar 2 se va a achicar 1 se va a achicar que tal si 009 chiquitito ya esto es una simulación esto en realidad es una no es real es una simulación es algo que no tiene nada que ver esto yo pensaba poner agudos medios bajos las frecuencias no pero no se puede todavía bmix no da esa información yo tengo que agarrar el sonido por mi parte y extraer la información los datos pero bueno estamos aquí con una simulación básica este donde me quedé script no este script ya 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 esto de acá genera un número aleatorio de 0 hasta 10 hasta 1 sino que este rn de 0 a 1 0.4 0.32 y eso lo multiplico por 10 para quitarle el 0 decimal si es que es 1 2 3 4 el valor mayor se va a asignar a f1 o a f2 o a f3 a f4 de acuerdo a lo que sale esto de acá este random va a tomar los datos de audio voz cuál es el voz este de acá esta es la voz vamos a escucharlo ya ya ok eso es la voz que se va a espectralizar aquí ya vamos a funcionar ya vamos a cerrar todos estos de acá no vale no vale no vale no vale todavía no vamos a funcionar no scripting donde está llamadas funcionamos funcionamos y ahora ya está corriendo ya ya está activo las llamadas a la espera de cualquier movimiento de voz apenas voz apenas voz se active esto se va a visualizar no ya vamos a escuchar más y aquí vamos con el número 4 en la costa de bravo y auto 0 Max Mix 4 está en el camino Max Music está aquí aquí está ok entonces este ya está ya eso sí sale pero ahora voy a ir bajándole el volumen a esa voz de acá ya para que vean que tanto se diferencia ¿Ves? se baja un poquito Max Mix 4 Max Mix 4 Max Mix 4 ahora con otro día más fuerte todo más fuerte todo ok esa es una muestra nada más de cómo se hace estos scripts lo importante es aquí es sacar el valor del canal 1 canal 2 de la voz la voz la voz es como es este audio ¿no? ahora puedo yo cambiarlo para que vean a mi voz ¿no? el micrófono vamos a verlo ya vamos a poner acá micro micro ¿para qué? para que tome los valores del micrófono el micrófono que estoy hablando actualmente ya lo he puesto en marcha y como ven el micrófono el micrófono está actuando ahora ¿sí? yo estoy hablando yo estoy hablando y el micrófono está sonando ya ok esa es una prueba ¿no? y bien eso es 1 ahora vamos a ver con el auto así lo he puesto auto ya lo que hace esto es simplemente bajar el volumen cuando la voz está hablando hay un título que hay una entrada de música y otra entrada de voz cuando la voz suene la música se va a cortar no se va a bajar el volumen ¿qué dice acá? vamos a ver ¿ya? declaro una variable x como documento xml eso ya hemos visto declaro a 1 a 2 como variables enteras do willy ¿qué hace do willy? hacer mientras sea verdadero va a venir acá y va constantemente va a estar evaluando evaluando transcurrido 100 milisegundos va a estar evaluando, evaluando, evaluando ¿qué va a evaluar? primero va a sacar el estado de la de BMIX el estado de BMIX lo va a colocar a x y dentro de x yo voy a buscar los valores de cada canal f1, f2 les voy a poner a1, a2 y a2 bueno este de acá no vale lo puedo borrar no es válido esto ya lo voy a borrar lo voy a poner acá acá abajo porque no vale a2 es mayor a 0 apenas hable esta voz lo voy a bajar el volumen a 70 si es que no habla entonces a 100 ahora ¿qué es esto? vamos a buscarlo acá ya ahora ya meter 1 esto es estos valores saco es lo único que me da referencia a los valores del volumen volumen 100 acá es para bajar, subir el volumen cuando de volumen doy a esa entrada es volumen pero esto es lo que me marca ya ya es lo que me marca el master el canal del master el derecho y el izquierdo es lo que yo pienso que es en realidad no sé cual sea ya eso es saco los valores de esto cuando está sonando esto va cambiando cero punto tantos de cero a uno cuando está full sonido es uno cuando está medio 0.5 0.50 y tantos así varios decimales con cero punto saco el valor actual y lo evalúo a si es mayor a cero si es mayor a cero entonces lo bajo el volumen simple ok el básico se puede meter más cosas acá pero para quien tiene para que no se me pierda nada más vamos a probarlo ya ok eso es auto auto lo pongo play ahora que va a sonar va a sonar una música vamos a escuchar la música y después voy a habilitarlo la voz ya está corriendo el script vamos a escuchar la música ahora lo que voy a hacer es que lo baje todo 20% ya lo voy a donde está activar no hace su directo esto creo que se llama auto ya lo activo ok ya como se baja hasta el 20% está bajándose solo ahora lo vamos a hacer con la voz del micrófono aunque el micrófono es bajo realmente vamos a hacer con el micrófono ya voy a cambiar este script lo voy a hacer que ya no es la voz sino que el micrófono y por qué micro acá dice micro micro ya sí ya 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 como ya está guardado va a funcionar ahora Mira como se apaga Mientras yo estoy hablando Se baja Pero voy a subirlo más el micro Porque suena realmente bajo Vamos con la música Está tomando el valor Del micrófono Yo voy a bajarlo acá El micrófono tiene ruido Y por eso Pero de todas maneras Si es pálido Porque se baja automáticamente Se baja Se baja el esto Se baja automáticamente Eso es Mientras yo hablo La música está bajándose De volumen Todo el volumen que aquí está A mí está abajo ¿Ves? ¿Ok? Nada más eso Vuelve la tarde con 24 minutos 4 con 24 Pero ahora de repente Eso no Eso no Me despido Hasta luego Chao Y ya está no No No